Bien, en este momento del informativo tenemos con nosotros aquí en este plató a Antonio Martín y a Matilde Esteo. Matilde Esteo, concejala del Ayuntamiento de Palma del Río, y a Antonio Martín, portavoz del Grupo Popular. Ambos en representación de la formación del Partido Popular en nuestro municipio. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría conocer también, bueno, vuestra valoración de lo que llevamos de legislatura en lo que se refiere a la corporación municipal. Tenemos la elección de 2023 a la vuelta de la esquina. Bueno, pues la valoración con respecto al equipo de gobierno, ¿se refiere? Efectivamente. Bueno, yo lo he dicho en muchos medios ya, no yo, sino en nuestro grupo municipal, que me gustaría también decir que la opinión que versamos, se llame Matilde Esteo Domínguez, se llame Francisco Ramón Acosta, se llame Belén Higuera, se llame Francisco Navarro, se llame un servidor, esta opinión como grupo municipal viene trabajado de muchísimas personas de atrás. Lo primero los polmeños, que son los que nos piden que le pongamos voz a sus problemas, y hagamos reivindicación al equipo de gobierno que para eso está, para que gobierne. Bueno, cosa que nosotros sinceramente dudamos que haga bien, más mucho. Eso en primer lugar, luego después tenemos una junta local, que es el órgano del partido popular, que regula también todos los temas del pleno, todo el ruego y pregunta, o todas las visitudes que pueda haber a nivel municipal. Y después un montón de personas afiliadas que también nos dan su opinión y su voz. Por tanto, cuando nosotros aparecemos aquí, pues es un compendio de muchísima gente, el pueblo en general, que nos han hecho que digamos y que versemos esa opinión y que hagamos esas reivindicaciones, a los cuales yo también me gustaría como portavoz darle la gracia, tanto a la Junta Local, como a los concejales, evidentemente, que conformamos los cinco del grupo municipal, y todos los afiliados que nos apoyan y nos arropan día a día. Y ahora ya, desde un tiempo para acá, gracias también a Dios, que están las nuevas generaciones arrumeando fuerte, que son chavales y chavalas de 20 años, que están estudiando, que tienen sus inquietudes por Palma de Río, y a nosotros también nos dan un feedback para seguir trabajando en pruebas de Palma de Río. Intuyo por todo lo que estás diciendo, que el Partido Popular en nuestro municipio tiene una salud importante, ¿no?, podemos decir. Sí, le voy a dar la palabra a Matilde, que también opine, que yo cojo y no... Bueno, muchas gracias. El Partido Popular en Palma de Río está muy fuerte. Está en buen estado físico. Está muy bien, muy bien. Hay muchísima gente, como ha dicho Martín, muchísima gente ayudando, gestionando, y se está notando a nivel de trabajo y se está visualizando externamente muchísimo. Es un partido unido, que la unión es lo más importante, un partido que sabe dónde tiene que estar, que sabemos dónde tenemos que estar, que es con el pueblo, y, bueno, una salud bastante buena. Con respecto a lo que preguntabas de estos tres años de gestión, si me permite, Martín, la impresión que a nosotros nos ha dado, lo hemos intentado, es como cuando estás intentando con un chiquillo constantemente educarlo y no hay forma, ¿no? Son tres años ya. Yo irrumpí en la política en esta legislatura, no tenía bagaje anterior, entonces me costaba entender ciertas cosas, pero es que llevamos tres años trabajando, trabajando muy duro, aunque tenemos nuestros trabajos, pero estamos demostrando que estamos llevando muchísimas cosas para adelante, muchísimos problemas de la ciudadanía palmeña, y estudiando cada papel que cae en nuestras manos de una manera exhaustiva, eso es un control y una posición muy fuerte la que se está haciendo el equipo de gobierno. Bueno, la gestión tengo que decir que es nefasta, nefasta, y se ve, nada más que se ve y se visualiza en lo que el pueblo estamos todos viendo, es que no hay otra, no hay planificación, no hay a la oposición, no hay al Partido Popular, a la oposición no se le escucha, no hay comunicación ninguna, entonces así no se puede trabajar, trabajamos y nos lo han demostrado con las políticas, volvemos a decir, en el Pleno, que es nuestro arco plenario, como arco parlamentario, donde se debaten las cuestiones del pueblo, nos vuelven a demostrar que sus políticas no son las del pueblo. ¿Quieres comentar algo Martín? Sí, yo, si me permite, yo también quería comentar algo del Pleno, que es también el fiel reflejo de lo que está diciendo Matilde, bueno, Mati, porque Mati es para todos, igual que yo Martín, somos gente de ya de del pueblo, no es el problema. Un ejemplo, en informe de alcaldía, que cuando se informa de todo lo que hace el equipo de gobierno, o lo que sucede, pues se informó a la señora alcaldesa que, en relación a un paso peatones que se había pintado justo en la puerta de nuestro santuario, de nuestra patrona, la Virgen de Belén, que tuvieron que quitar, evidentemente, porque no lo hicieron bien, y ahora me explico, solicitando, pues, volver, que se vuelva a pintar, ¿no? Le pongo en antecedentes. Este ayuntamiento pintó primero el paso peatones, después pidió permiso a la Junta de Andalucía, que es la propietaria de la vía, y ya está pintado. La contestación de la Junta de Andalucía, bajo informe técnico de la Junta, que es, en el resumo, tampoco voy a leer todo el informe técnico, pero el resumen es que por normativa no se puede hacer. Y ya se había hecho. Y ya se había hecho, entonces por eso lo tuvieron que quitar. Pero no obstante ella, la alcaldesa, la señora alcaldesa, vuelve a pedir, sabiendo que por normativa no se puede. Mira usted, señora alcaldesa, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser serios. Estamos dando una imagen a una institución autonómica pública que, como es la Junta de Andalucía, lamentable. Y también le digo, señora alcaldesa, que soy yo también en el Pleno, que se dedica a gobernar Palma, que no busque fuera, que deje ya la Junta de Andalucía de una vez por ser la Junta de Andalucía del Partido Popular. Bueno, no la Junta de Partido, no, la Junta de Andalucía es de todos los andaluces. Pero ahora mismo está gobernado por el gobierno del cambio de Juan Moreno, que a nosotros nos alegra tanto y que también está sentando, por cierto, nuestra Andalucía, le da coraje y está todo el día, en todos los plenos, atacando a la Junta de Andalucía. Sea por fomento, sea por cultura, sea por agricultura, por educación, da igual. Yo, en nombre de mis compañeros, le pedimos, le pedimos, le rogamos que gobierne Palma, que se deje de Junta de Andalucía, que se deje de buscar problemas donde no lo hay, que gobierne Palma, que para eso le votaron hace más de, hace tres años, para que gobierne ella y su equipo de gobierno. Y como bien ha dicho mi compañera, la gestión deja mucho que desea y es, y lo resumo, le falta. Bueno, justamente antes os iba a preguntar, pues, por lo relativo a las elecciones 2023, ¿cómo mira el Partido Popular de Palma del Río a estas elecciones que en pocos meses se van a llevar a cabo? Pues la miramos con mucho optimismo, pero con mucha energía, pero sobre todo con mucha fuerza y sobre todo también con mucho entusiasmo, pero sabiendo lo que estamos haciendo y también, evidentemente, con un bagaje, no solamente político, sino un bagaje humano y con una capacidad que tiene este equipo humano del Partido Popular que la va a poner y la quiere poner, como está haciendo, desde la oposición, en valor a los ciudadanos. Como herramienta queremos servir para transformar y hacer un cambio que entendemos que es necesario lo antes posible, porque si no, no estaríamos aquí ni nosotros ni muchas personas más. Bien, pues, ha quedado en tus palabras.